Ken Cuccinelli, director del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, anunció hoy que el gobierno de ese país podría negar la residencia permanente Green Card a las personas que hayan solicitado programas de asistencia social al gobierno federal, incluyendo ayuda para comida por medio de programas como el de asistencia de nutrición suplementaria, el servicio médico Medicaid o ayuda para vivienda. El nuevo reglamento entrará en vigor el 15 de octubre y aplicará para todas las personas que soliciten la residencia permanente a partir de esa fecha. Notimex